Bueno, pues que estos tíos son unos traidores, la pregunta que hacía yo a nuestros invitados de esta noche al comenzar el programa es ¿estamos mejor o estamos peor que hace cinco años? Bien, yo creo que estamos manifiestamente peor aunque las circunstancias sean distintas. A Rajoy le hemos criticado siempre que fuera un melífulo, un perfilero, que no aplicara un 155 más duro, más contundente. A este directamente, pues lo único que le podemos decir es que está con ellos, que es un traidor a la unidad de España y un traidor a la patria. Ahora, lo que me llama la atención, se lo preguntaba antes específicamente esto a doña Ana Velasco, te lo pregunto a ti también, es que además de traidores, pues sean tan cobardes y tan mentirosos, pues que lo reconozcan por lo menos, hombre, que es que como necesitan los votos, pues tienen que aliviarles las penas por el delito de sedición, porque lleva a María Jesús Montero hasta esta mañana, que ha metido la pata, claro, tanto largar, negándolo, diciendo que no tiene que ver un tema con el otro, Alex. O sea, es que ya a la traición suman ya la caricatura y el esperpento. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez tiene una virtud y es que solamente tiene una lealtad, que es a sí mismo. Claro, eso es muy sencillo. O sea, Pedro Sánchez no tiene la más mínima empatía por España, por su historia, por su gente. Yo creo que es una persona que ni siquiera le interesa al Partido Socialista. O sea, yo creo que Zapatero ni siquiera había llegado tan lejos en ese sentido. Zapatero, bueno, pues por lo menos se le podía suponer una cierta afinidad al Partido Socialista. Yo es que creo que Pedro Sánchez está resentido incluso con el propio Partido Socialista. No olvidemos que el propio Partido Socialista le expulsó de su seno. Es decir, Pedro Sánchez es una persona que le interesa él y no le interesa nada más como para que le interese España. Entonces, eso es básicamente lo que estamos viendo. Unos presupuestos absolutamente desastrosos. Perdón. Tranquilo. Unos presupuestos donde hablan de que son los más sociales de la historia de España, etcétera, etcétera. Hombre, a mí me gustaría recordar que tenemos 24, 25 ministerios que tenemos un supuesto escudo social. Es decir, que tenemos un estado absolutamente elefantiásico en los momentos más críticos de nuestra historia reciente, con unas crisis jalopantes, con un precio del combustible o las nubes. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Perdóneme, don Alex. Estas son las cosas del directo y estaba dando una instrucción a las compañeras de realización. María Jesús Montero, bueno, pues genio y figura hasta el final. Después de un montón de días negándolo, pues esta mañana va y dice lo que dice en respuesta a uno de los diputados de la minoría independentista, el señor Maragal, y bueno, pues se empieza a formar un revuelo, un murmullo en los pasillos y empiezan por ahí. Preparadme, quiero que los escuche Alex y los comento con él, los dos totales que tenemos, primero el de Rufián y después el de Baldoví. Se empieza a escuchar un rumrum, un murmullo en los pasillos, cuidado, cuidado, cuidado. Sale María Jesús Montero, uno de los recesos, la acorralan los periodistas. No, 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 si yo no he querido decir, igual es que no se me ha interpretado bien. Dices, joder, ya estamos otra vez con lo de siempre. Pues si fuera uno el que se hubiera equivocado en la interpretación, pero hombre, es que todos hemos oído lo que hemos oído. Estamos trabajando para reformar la legislación y tal, y tiene la santísima cara dura de cemento armado de negarlo. Y luego, claro, el cachondeo, además de traidores, encima se cachondean de nuestro gobierno, que es casi como cachondearse de todos los españoles, cuando le vuelve a repetir Rufito, yo le llamo Rufito a Gabriel Rufián, es que hay que hablar menos, María Jesús. Vamos a escuchar si lo tenéis ya preparado el total de Gabriel Rufián. Saben que no telegrafiamos nunca nuestras negociaciones, por eso sugerimos al PSOE, como ayer hicimos, otra vez, de que no hable tanto. Creo que la peor manera de que algo salga bien es telegrafiarlo. Pero hay mayoría aquí, ustedes estarían dispuestos a apoyar esa rebaja del delito de sedición, porque digo, porque el PSOE se escuda en que aquí no hay una mayoría, la hay. Creo que también lo dijeron con la moza de censura, lo han dicho en diferentes ocasiones. Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira. Y quien sepa, quien tenga un poco de memoria, sabe que nosotros siempre hemos dicho que es una buena noticia democratizar el código penal y que sea lo más homologable a lo que sucede en Europa, en cuanto a delito se refiere. Pero fíjese que ya se contradecirme si le contesto, ya entraría en detalles, la pregunta es muy hábil, pero será contraproducente contestarla. ¿Siguen negociando con el gobierno entonces? Otros siempre negociamos, siempre, hasta el último minuto. ¿Habrá reforma en el dos instituciones antes de Navidad? Los tiempos en política las carga el diablo. Muchas gracias. Bueno, varias cosas. Siempre repito que este es bastante menos idiota de lo que parece, es bastante menos tonto de lo que parece, independientemente de que asuma ese papel payaso, no lo digo como insulto, lo digo como descripción de un rol, ese papel payasete para el que le pagan desde Barcelona, para que sea el portavoz de los independentistas catalanes aquí en Madrid. Paso por alto también esa cara que el tipo adopta en las grandes ocasiones de apretado, como se dice en el sur, apretado y tal, pero es que en el fondo se están riendo, es decir, además de traidores, Alex, insisto, se cachondean de nosotros. Bueno, pero vamos a esperar de una persona como Rufián, que dijo que en 18 meses iba a renunciar a su escaño de diputado, y creo que han pasado cinco años. O sea, es que es todo un sainete, es absolutamente todo, es que no hay nada serio. Entonces, yo creo que aquí no existe peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, yo sí le diría a los votantes socialistas que sean un poquito críticos, es decir, si les queda un ápice de amor a España, a la unidad de España, que no es un tema de derechas, que yo creo que hay que dejarlo muy claro. La palabra España, el término unidad de España, la bandera, el himno, nuestra historia, no es patrimonio de la derecha, es patrimonio de todos los españoles, de todos los que queremos que España siga siendo como ha sido hasta ahora, es decir, una unidad geográfica, histórica, etcétera, etcétera. Bueno, yo le invitaría a estos votantes socialistas, bueno, pues que vean, me parece que la hoja de ruta está clarísima. Es presupuestos por liberación, presupuestos por dejar salir y que sean recibidos como héroes los que perpetraron un golpe de Estado contra el gobierno de la nación. En fin, insisto, es que esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es de tener cuatro ideas básicas como muy claras. En la cabeza. Yo quiero decir que los socialistas tomen nota. De patriotismo, de lealtad institucional y de sentido del Estado. Don Alex Navajas, periodista, cuídate que hay mucha gripe por ahí circulando. Mucha gripe, mucha gripe. Estamos a punto de caer. Te envío un abrazo, amigo. Hasta dentro de unos días. Gracias.